Este tema se llama tres cosas que no debes de hacer nunca, pero nunca jamás, cuando terminas una relación o te terminan. O sea, hermana o hermana, no te sientas mal si es que te terminó esta persona, es porque no te merece. Tú eres mucho, ya sabes, siempre debes de tener el autoestima así alto, así, digan lo que no digan. O sea, déjales, o sea, hay personas que si te c***an y todo, ¿por qué no pueden vivir? O sea, la verdad, la verdad, la verdad es que estas súper pestañas que ustedes pueden visualizar en este momento son una falsedad. O sea, nada que es cierto, esto es una falsedad, nomás creo que me duran 15 días, vean. Pero tengo una amiga que me hace esta maravilla y ya pues quedó súper bien, ¿no? Bueno, antes de que con tal que yo me sienta bien, pues los demás que digan y que no digan es lo de menos para mí. Pero bueno, si quieren que les haga un video de cómo logro tener esta súper, bueno, esta es la peinilla, vean, la verdad. Es una súper peinillita para peinar, o sea, tengo dos. Pero bueno, este no es el tema de hoy, miren esta, miren esta súper peinilla, o sea, esta es una como, claro, peinilla, ¿no? Entonces peinas nomás. Pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar tres cosas que no debes de hacer nunca, pero escúchame bien, o sea, siéntate y anótalas. Tres cosas que no debes de hacer nunca, pero nunca jamás, cuando terminas una relación. Así que vamos a comenzar. Entonces vamos por la primera. Este tema se llama tres cosas que no debes de hacer nunca, pero nunca jamás, cuando terminas una relación o te terminan. O sea, hermana o hermana, no te sientas mal si es que te terminó esta persona, es porque no te merece. Tú eres mucho, ya sabes, siempre debes de tener el autoestima así alto. Así digan lo que no digan, o sea, déjales, o sea, hay personas que si te critican todo, ¿por qué no pueden vivir ni ellos si te critican a ti? Pero en fin, la primera cosa que no debes de hacer nunca, pero escúchame bien, nunca jamás, cuando termines una relación es dedicar estados. Vean, yo veo, yo tengo algunas amigas en serio que han terminado su relación, la verdad es que yo también pasé, pues cuando era más joven que me... Bueno, la verdad es que a mí nunca me terminaron. O sea, vamos a ser sinceros, ¿cómo van a creer? O sea, jamás, yo sí. Pero que, bueno, yo he visto que mis amigas verán, no, bueno, no amigas, conocidas o conocidos, terminando una relación y fast, a dedicar estados. No, bestias, yo no sé cómo, o sea, ¿cómo se van a poner a dedicar estados, pues? O sea, si tú ya terminas o algo, ya deja y ahí se acabó, fin, adiós. Pero no, fast, ponen un estado, una música de vallenatos, triste así, es que la vida sin ti ya no... Te pueden poner en Facebook, en WhatsApp, en YouTube, en Instagram, en todas las redes sociales, para que el cucaracho este que te dejó o lo dejaste vea. O sea, no ganas nada. Imagínate que este cucaracho ya tenga otra relación y tú solita quedando mal, poniendo estados y que ni vea. Entonces, no, su, o sea, si es que ya te sientes súper mal, ándate a tu casa, ponte yo no sé, hasta ahora si ya sabes, yo y yo, así. Pero tú solita o solito, no le estés dando el gusto a este cucaracho de verte mal y peor a la gente, porque ya saben que hay mucha gente que le gusta. Qué bestia, no, no, no. Bueno, ese tipo de personas que se van a alegrar. Entonces, por favor, regla número uno, nunca, jamás, jamás de los jamáses te pongas a estar dedicando estados y peor de esos tristes, nunca. O sea, ahora sí vamos al número dos. El número dos es este, anótalo. No te pongas a escuchar músicas tristes. Y es que lo que pasa es que esta música, el cucaracho y yo la escuchábamos y lo que pasa es que me recuerda a él y te pones a estar así. O sea, no, hermana, quiérete, ámate. O sea, no es por nada, pero siempre debes de sentirte que eres única. Es que no, no debes ni de pensar eso. Porque la verdad es que todas las mujeres y también los hombres somos únicos en este mundo. Entonces, ¿cómo vamos a estar por alguien que tal vez hasta nos dejó, nos cambió por alguien? Entonces, no, escuches músicas tristes, ¿no? No sé, ponte a escuchar. No sé, por ejemplo, ahora que viene el IntiRai, el IntiRai, mi chulla vida, así tienes que estar. ¿Cómo va a estar escuchando esas músicas? Bueno, le quiero añadir algo más en este número dos. ¿Qué sería? Verán, he visto, ¿no? Por ejemplo, ya terminan y todo, cogen el celo y se ponen a ver las conversaciones que donde se juraban amor eterno y el cucaracho te mandaba, nunca te voy a dejar en la vida porque tú eres lo mejor de lo mejor. Mentira, hermanas, tú también diciéndole a otra. Entonces, se ponen a leer eso, leyendo y llora y llora. O sea, más te vas a hacer como que daño a ti, no hagas esto. Borra todo, espérense pasando el bus, borra todas esas conversaciones. De hecho, ya no estés ahí, ya eso ya pasó. No, esta es una persona que no te merece porque si te hubieran merecido este cucaracho, nunca hubieran terminado su relación. Pero como este cucaracho se fue por allá, pues déjalo allá y verá. Tú sigue adelante. Y esta es la más importante, vean. O sea, discúlpenme, pero perdónenme. Esta es la más importante. O sea, no vayan a comenzar con sus... No, ya al final ustedes saben que ni me... Siempre he sido así, sincera. Pero el número punto tres es este. No te pongas a... Ya sabes qué. ¿Sabes por qué? Porque cuando haces eso, vele y fijo. O sea, no me dejen mentir. Ya te tomas una, dos, tres, luego ya estás. ¿Aló? Sí, lo que pasa. Y ahí te pones a estar ahí como que triste. Y haciéndole notar que te ha importado que veste a cuantísimo. Entonces no hagas esto. Si quieres hacerlo, claro. Hay ocasiones, por ejemplo, una fiesta. Así una o dos sitios nomás. Nomás porque luego ya terminas mal. Entonces no hagas esto. Porque en serio. Luego a veces hasta hacemos el ridículo. Imagínense yendo a la casa de esta persona. Ay, es que lo que pasa. Ay, no vean que... ¿Qué? Entonces no hagas estas cosas. Y tu vida mejorará. Ahora sí, ¿sabes por qué te digo que no hagas estas cosas? Espérate un ratito ya. Y fin. Estas cosas no debes de hacer nunca jamás en la vida. Y mi consejo personal para que en serio lo anotes. Esto sí, anótalo. Si una persona te dejó por A o por B circunstancia. Y no te valoró. O sea, nunca, jamás merece nada tuyo. O sea, jamás, jamás, jamás. Entonces, vean ahorita que me acuerdo me estoy olvidando de algo muy importante. ¿Qué es? Esperen que pase el bus. Vean, es que aquí donde estoy en mi local pasa cada rato el bus. Cada rato el bus. Pero bueno. Lo que no debes de hacer. O sea, esta es una yapa. O sea, yo también yapo, vean. Esta sería. No la estés buscando en las redes sociales. O sea, están bien nomás. Y ya comienzan. Yo que se llame el cucarachito. El cucarachito en Facebook. A ver el cucarachito. ¿Qué será que hizo estos días? ¿A dónde se iría? ¿Con quién saldría? O sea, ya, hermana, hermano. O déjalo y verás si se va por ahí. Si no, eso ya no tiene nada que ver contigo. Recuerda. O sea, no es por nada. Hay una frase muy bonita que dice así. Si tú quieres así algo mucho, así bastante. Y quieres tenerlo ahí. Y se va de tu vida. Es porque Dios tiene algo mejor para ti. Así que tranquila. No estés así. Ya te digo llorando. Así. No, no. Tú vales mucho, mi hijina. Arréglate. Hazte estas pestañas. O hazte una manito de gato. Yo antes me sabía así como que delinear. Verán, yo utilizo este delineador que es súper bueno. La verdad es que ya ni lo utilizo, vean. Entonces te haces por acá, ¿sí? Y listo. Feliz. Nada más. Vean, y por favor, ¿no? Las personas que se puedan decir cuántas cosas. O sea, hay muchas cosas. Yo la verdad que, como les digo, no los leo mucho. Es porque la verdad es que a mí no me interesa. Porque yo soy yo y punto. Si te gusta bien y si no puedes ser hermano, hermano, no me interesa. Y ya. Tú, p***, no eres mi problema. A mí déjame vivir. Vive tú y listo. Ahora sí, amigos, para ustedes que son chéveres, todo cool, nunca in cool, me voy y no se olviden de lo que les digo. Ustedes valen mucho, muchísimo. O sea, somos únicos en el mundo. Por eso mismo, Dios nos creó únicos e inigualables. Entonces, Kiara, te llámate y haz estas tres cosas que te digo. Vean, pues, Gata, o sea, yo estoy grita y grita. Es porque en serio, vean. O sea, pasa cada rato el bus, vean. Les voy a indicar y cuando ustedes vean, me van a dar la razón. Sí, que ponte guapa, hermana. Ponte guapa. O sea, que te... No importa. Tú ponte bien, siéntete bien. Contigo mismo y listo. Mientras tú no... Nadie, o sea, ¿cuál es el problema? O sea, la verdad yo siempre digo cuál es el problema. Pero bueno, sí. Ay, yo siempre sé decir, hazte el delineado. O sea, con este te haces nomás. Bueno, ahora yo ya no me hago, la verdad. Antes sí me hacía full. Porque ahora tengo estas súper maravillas, vean. Es que uno siempre tiene que verse bien invertir en uno. Mientras no le pidas nada a nadie, tú... Gástate tus gustos. Te haces aquí un delineado. Pero bueno, eso sería para otro video. Espero que les haya gustado mucho este video. Que Dios los bendiga y los bendiga mucho. Y recuerda, nunca jamás te sientas mal por un cucaracho que no te valoró. Tú eres única en este mundo. Te prometo, te aseguro que va a venir alguien que te quiera, te ame. Y que esté siempre, siempre, siempre contigo. Ahora se me voy. Adiós.